Ingrid Betancourt criticó al presidente tras la desaparición de Emil Brandt en Venezuela, muy poca humanidad por parte de Petro. La ex candidata presidencial la remitió contra el jefe de estado por la reciente desaparición de Emil Brandt, director del comando de campaña del estado Barinas de María Corina Machado. En una nueva oportunidad, la ex candidata presidencial Ingrid Betancourt criticó al presidente de la República, Gustavo Petro Urrego, por, según sus palabras, tener una relación cercana con el líder del régimen de Venezuela, Nicolás Maduro. Estas palabras de la política colombiana fueron una reacción frente a una publicación de la candidata a la presidencia del vecino país, María Corina Machado, la cual denunció que el estado de su país había secuestrado a su director de comando de campaña del estado Barinas, Emil Brandt. En la publicación, Ingrid Betancourt criticó recientemente la relación entre el presidente colombiano Gustavo Petro y el bandatario venezolano Nicolás Maduro, denunciando actitudes que considera contraproducentes para la democracia y los derechos humanos. Betancourt señaló que mientras Colombia establece vínculos comerciales con Venezuela comprando petróleo y gas, también se hacen evidentes los casos de violaciones de los derechos humanos, como asesinatos, tortura y corrupción en Venezuela. Por eso puso como ejemplo la desaparición de Emil Brandt, describiendo este acto como parte de una preocupante tendencia a represión contra voces críticas al gobierno de Maduro. En la misma publicación, la ex congresista colombiana continuó diciendo lo siguiente, esto muestra doble moral, cinismo y muy poca humanidad por parte de Petro. Maduro debe responder por las violaciones de derechos humanos en Venezuela. En cuanto a la publicación a la que estaba relacionando Betancourt, María Corina Machado denunció lo siguiente por medio de su cuenta de X. Denunció a los venezolanos y al mundo que el régimen de Nicolás Maduro ha secuestrado a nuestro director de comando de campaña del estado de Marinas, Emil Brandt, solo unas horas después de que recorrí este estado. Machado añadió en su mensaje que también hubo detención de directores de los comandos de campaña de los estados Trujillo, Vargas y Yaracuy. Estas detenciones ocurrieron hace 47 días, según Machado, y los afectados se encuentran actualmente recluidos en el helicoide, conocido como el mayor centro de tortura en América Latina, según sus palabras. De igual forma, la líder de la oposición en Venezuela condenó la reciente acción del gobierno de Nicolás Maduro, la cual considera una clara violación al acuerdo de Barbados, demostrando que la administración ha decidido actuar por las malas. Machado ha hecho un llamado urgente a una declaración firme por parte de todos los actores nacionales e internacionales que están comprometidos con el apoyo a un proceso electoral libre y justo en Venezuela. Esta demanda subraya la necesidad de un compromiso más sólido para restablecer la democracia y el respeto por los derechos humanos en el país. En el cierre de su mensaje, la política venezolana expresó lo siguiente. Nosotros seguiremos recorriendo todo nuestro país en la construcción de más y más fuerza y organización ciudadana para lograr la victoria electoral este año. Por otro lado, la publicación antes mencionada de Betancourt no es la única que ha hecho recientemente, calificando a Gustavo Petro de Doble Moral. En la noche del 10 de marzo, tildó de aquella forma al jefe de estado después de reaccionar a una noticia en la que exponía que había aumentado el reclutamiento de menores de edad por parte de grupos armados, y aprovechó el momento para cuestionar nuevamente los acuerdos de paz que el presidente propone con estas estructuras. En relación con lo último, la excongresista dijo en su cuenta X, cual acuerdo de paz, si los mismos que negocian con el gobierno reclutan menores. Doble Moral, la de Petro, que en la oposición se rasgaba las vestiduras acusando al gobierno de bombardear campamentos de guerrillas con niños. ¿Cómo explica ahora negociarle impunidad a quienes les usan a los niños de carne de cañón?